Música La policía metropolitana de Bucaramanga en asocio con la dirección general de fiscalías con la coordinación y el apoyo técnico también de nuestra alcaldía logra la desarticulación del grupo delincuencial conocido como los del Río cuyo hecho punible principalmente es que estaban dedicados al tráfico y a la comercialización de estupefacientes la injerencia principal de estos delincuentes era el barrio José Antonio Galán aquí en Bucaramanga y el Convivir y Altos de Andina en nuestro municipio aledaño de Girón se hicieron ocho diligencias de allanamiento y registro cinco personas fueron capturadas por orden judicial cuatro hombres y una mujer tenían delitos principal como el tráfico y fabricación por testupefacientes y principalmente el uso de menores para la comisión de estos delitos la investigación duró ocho meses ocho meses en los cuales tuvimos que tener agentes encubiertos más de tres mil horas de filmación hacer las verificaciones del caso todo coordinado y asesorado por nuestra Fiscalía General de la Nación importante se afectan tres eslabones de la cadena criminal como son la comercialización, el almacenamiento y la dosificación de los estupefacientes afectaban entornos muy particulares como la cancha de fútbol del barrio José Antonio Galán y el parque Convivir del municipio de Girón como les decía yo antes principalmente tratando de afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes la renta criminal de estos delincuentes era 30 millones de pesos aproximadamente mensuales los capturados suman 27 procesos que nuestra Fiscalía General de la Nación está llevando y los está colocando ante un ente judicial correspondiente junto a las administraciones municipales seguimos recuperando entornos para el sano esparcimiento de la comunidad durante el 2022 se han capturado más de 2.300 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes seguimos invitando a la comunidad a que nos brinde información sin la información de la comunidad no logramos avanzar es vital que la gente nos siga apoyando en esto que sigan llamando al 123 que nos sigan dando esas líneas, esas hipótesis que nosotros podemos seguir manejando frente a estos delincuentes que tanto daño le quieren hacer a nuestra juventud seguimos construyendo seguridad y convivencia en el área metropolitana porque todos estamos luchando contra el microtráfico en este caso